El proyecto en sí se fue creando, se fue evolucionando. En sí creo que en mi mente no había nacido con esta dimensión. En mi mente fue un día saliendo del laburo con los auriculares, escuchando la radio, escuchar que en una FM, que es raro que corten la playlist de música para decir un nombre de una chica desaparecida. Y después a las dos horas otra vez lo mismo. Y encontrarme con prender, llegar acá, prender la tele y otra más. Y todo nombres diferentes y era algo de no creer. La verdad es que fue como que me choqueó decir, che, en cualquier momento cualquier persona que esté esperando el colectivo puede no llegar a su casa. No estuve a nadie cercano que haya vivido esto. Entonces fue personificar a una familia, a un novio, a una novia o quien sea en el papel, en el rol de la pérdida. Nosotros queremos que la gente tome conciencia de que la trata existe, que puede suceder y en cualquier momento. Así que a partir de ahí decidimos, bueno, se grabó, pandemia, no pudimos hacer absolutamente nada, trabajarlo más. Quedó en la nada. La verdad es que me había angustiado porque para mí era un producto súper lindo, súper llamativo. Me completaba a nivel personal, pero un artista necesita ser escuchado, aunque sea por una persona. La verdad es que a veces uno tiene como una idea muy básica de lo que es la trata de personas. Inclusive uno en su cabeza lo condiciona al género femenino y a ciertas actividades. Por ejemplo, la esclavitud sexual. Y la realidad es que la trata es inmensa. Tiene como víctimas a niños, niñas, niñas, hombres, no solamente para esclavitud sexual, sino para talleres, para un montón de situaciones. Es una situación de esclavitud. Y creo que al no hablarse tanto del tema, la gente se basa y se queda con un concepto muy básico de esto. No mires para otro lado. La trata existe. Denunciala. Línea 145. Acá en el barrio, yo vi un fuerte apache. Acá en el barrio hay tanta cultura, tanto talento, que muchas veces no es escuchado porque no saben cómo buscar los medios. Porque piensan que tenés que sí o sí tener una cámara adelante o golpear una puerta que te van a decir que no. Y sí, golpear puertas miles te van a decir que no. Pero busca la forma, grabate con un celular, grabate con lo que sea y salí el ruedo. Yo te puedo asegurar que acá salís a caminar y todo el tiempo están con música. Me ha pasado de cruzarme con chicos rapeando en la calle, improvisando, que es una locura. Yo no soy del palo del rap, pero me encanta ver a los pibes haciendo arte y desde ahí gritando su lucha.